Vida salvaje, el Serengeti, la gran aventura africana. Si hay algún lugar en el mundo que se parezca al antiguo y perdido Edén, ese es sin ninguna duda el ecosistema de la planicie del Serengeti en Tanzania. Es el hogar de la fauna salvaje más fascinante y una ventana a cómo era África, hace mucho tiempo. El Serengeti contiene varios parques y reservas naturales y se extiende a lo largo de una región de 30.000 kilómetros cuadrados situada en el norte de Tanzania y en el sur de Kenia. Es una llanura interminable salpicada de pantanos y bosques que forman uno de los ecosistemas más ricos del planeta y un refugio para muchas especies africanas en peligro de extinción. El elefante africano es una de ellas. Los gigantescos y solitarios machos son el principal objetivo de los cazadores furtivos fuera de las reservas. Antaño abundantes por todo el continente, los elefantes buscan ahora refugio en la sabana y su instinto a menudo los lleva hasta los parques nacionales. Pacíficos y sabios, los elefantes son los refugiados más viajeros del reino animal. Pero en el refugio seguro del Parque Nacional del Serengeti, exactamente en la zona protegida de Gorongoro, su población supera los 2.000 ejemplares. La mayoría son hembras con sus crías que recorren las vastas planicies en manadas perfectamente organizadas de entre 2 y 25 ejemplares. Los machos adultos llevan vidas solitarias y solo buscan a las hembras para aparearse. Los elefantes africanos pueden alcanzar las 3 toneladas y media de peso y pasan al menos 15 horas al día alimentándose. Su apetito es voraz. Arrancan las hojas y los frutos con los hábiles movimientos de su trompa. Un adulto consume 300 kilos de vegetación al día que acompaña con hasta 150 litros de agua. Los pequeños aprenden muy rápido la técnica para alimentarse. Sin darse cuenta, la nueva generación aprende todo lo que necesita para sobrevivir. Memorizan los caminos hasta las fraderas y bosques donde se alimentan y recordarán ese mapa durante décadas. Marcos chile ve el problems de su trompa. Hoy en elmundación, la última función de su trompa. Marcos chile ve el problema con URL. Aunque demorarlo haído en un domingo compilczeos, Másendi 150 litros separados ú 복al, poques donde se alimentan en un therapies. Gracias por ver el video. La vida de la manada está dirigida por la matriarca, la hembra más veterana y experimentada del grupo. La matriarca puede tener 50 años y usa toda su experiencia para dirigir la manada hacia los lugares más seguros y con más abundancia de comida. La matriarca es quien manda en la sociedad de los elefantes. Es ella quien toma todas las decisiones. Expulsa a los machos jóvenes de la manada cuando alcanzan la madurez. Todas las hembras jóvenes y las crías siguen sus pasos. Las elefantas paren cada 3 o 6 años. Aunque no siempre resulta fácil identificar a la madre, porque todas las hembras de la manada ayudan a cuidar de la cría. La extraordinaria inteligencia social de los elefantes les ha ayudado a sobrevivir incluso a los meses más secos y a signos de caza furtiva. El octubre y noviembre, la manada de Ñus, la más emblemática de la región, emprende su viaje desde el Basai Mara, en el norte, hacia las planicies volcánicas del cráter del Gorongoro, en el sur, donde pasarán algunos meses. La marcha es lenta, pero los nuevos 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 nuevos. Núz avanzan con paso firme. Más de un millón de Ñus repiten un viaje que se remonta a los tiempos prehistóricos. La suya es la migración más numerosa entre todos los animales terrestres del planeta. Los brotes verdes del Gorongoro les proporcionan la energía necesaria para las últimas etapas de su viaje. Después, los primeros grupos vuelven a emprender la marcha El ñu es una pieza clave en el rico ecosistema del Serengeti Millones de ñus pastan en esta llanura volcánica Y la hierba los necesita tanto como estos a ella Pasiendo, el ñu estimula el retimiento de la planta Beneficiando así a las racelas que llegan para darse un festín con los nuevos y nutritivos brotes Un ñu adulto pesa 250 kilos Las enormes manadas se convierten en una despensa ambulante para los millares de depredadores Que viven en la región Debido a su aspecto, muchos piensan que son mamíferos muy primitivos Pero gracias a su inteligencia, el ñu se ha convertido en el herbívoro más exitoso de estas tierras abrazadas por el sol A lo largo de milenios han desarrollado una enorme capacidad de supervivencia Música Música Son ellos quienes marcan el inicio de la gran migración Los ñus saben qué ruta hay que seguir y dónde y cuándo hay que parar para recuperar el aliento Un buen baño de barro les ayuda a refrescarse y a librarse de los parásitos Música 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 Cuanto más los estudian, más inteligentes les parecen a los científicos El paso y el ritmo de la migración de los ñus no sólo están marcados por la lluvia También por la menguante capacidad nutritiva de la hierba que consumen Cuando lleguen al sur, todas las hembras parirán a sus novillos al mismo tiempo Y necesitarán producir leche muy nutritiva Música Tras una breve pausa, el viaje prosigue Música Los antílopes y las hembras son seguidas muy de cerca durante todas las etapas de su migración Por los reyes de la sabana Los leones Allá donde van, los grandes felinos provocan el pánico Música Música Tiempo, los territorios de las manadas africanas se extendían a lo largo de este vasto continente Y mucho más allá Por Europa, Persia, India e incluso América Hoy, las reservas africanas son los únicos lugares donde los leones viven en estado salvaje en grupos Pero nunca han dejado de reinar sobre las planicias del Masai Mara del serengeti y del gorongoro. El acicalamiento social es esencial para mantener los vínculos. Las hembras a menudo colaboran en el cuidado de los cachorros de otras hembras. Todas las hembras están emparentadas y cuando crezcan, las crías hembras también formarán parte de la manada. Pero por ahora, no tienen otra cosa que hacer que seguir con vida y descubrir su territorio en la sabana. Las leonas son madres cariñosas y los juegos son siempre bienvenidos. Si superan los dos años, la edad crítica, los cachorros tendrán muchas probabilidades de sobrevivir en el serengeti y de cuidar a las futuras generaciones de la manada. Y los rivales más fuertes que conocerán en la sabana no serán ni el majestuoso leopardo, ni el veloz guepardo. Sino la hiena manchada. Este cazador, altamente especializado, colonizó África hace cientos de miles de años. Y aquí permanece. La hiena manchada es retratada frecuentemente como un animal carroñero y oportunista y una pendenciera con los de su propia especie. Pero la verdad es que las hienas permanecen siempre unidas por un vínculo de vida y muerte. Por lo general, en la sabana suelen vivir en pequeños grupos, pero todas forman parte de un grupo mucho más amplio. El clan está formado por hasta 100 ejemplares que solo se reúnen en su guarida común o cuando necesitan defender su territorio. Aunque no despegue, en los buenos tiempos, cuando abundan las presas, prefieren comer lo que ellas mismas cazan. Y son cazadoras muy tenaces. Las hienas poseen una jerarquía muy estricta dominada siempre por las hembras. Las disputas por la comida provocan peleas constantes entre ellas y sirven para establecer la jerarquía. Cada una de ellas ocupa una posición en el clan y la jerarquía dominante rara vez cambia. Algunas buscan un poco de soledad. Después de todo, las reglas pueden resultar agotadoras. Debido a que esas algas solo viven en aguas alcalinas, los flamencos enanos solo viven en un reducido número de lagos. El desarrollo urbanístico y la contaminación ya han alcanzado algunos de sus lugares de cría en África. El lago Nátron es uno de los pocos refugios seguros para estas hermosas aves. Un milano negro disfruta de su captura. Pero no por mucho tiempo. La región del Serengeti acoge a más de 500 especies de aves y muchas de ellas llegan para pasar el invierno boreal en el trópico. Por todas partes, sobre nuestras cabezas, cuelgan los primorosos nidos de los pájaros tejedores. Este es uno de los constructores, un tejedor colirón. El atrevido estampado de la ave fría armada solo puede admirarse en el África subsahariana. Los humedales del Serengeti y otros lagos cercanos son lugares ideales para nidificar. Otros pájaros tejedores, como el tejedor común, son muy abundantes también. Pero el espectacular estornino destaca sobre todos los demás por su inconfundible plumaje. El alimoche sombrío es uno de los buitres más pequeños que pueden verse en el Serengeti y una de las especies carroñeras más amenazadas del viejo mundo. Antaño, la extraordinaria figura del avestruz poblaba las vastas planicies desde África hasta Oriente Medio. Las subespecies más conocidas, como el avestruz común, aún se sienten como en casa en la sabana de África Oriental. Es la más grande de todas las aves. La cabeza de un avestruz macho como este alza su cabeza a dos metros y medio del suelo y pesa 150 kilos. Su altura y su aguda visión hacen del avestruz una pesa difícil de sorprender. Y por si lo anterior fuera poco, el avestruz se encuentra entre los mejores velocistas, superando fácilmente los 70 kilómetros por hora. Los machos son muy territoriales y reinan sobre una porción de la sabana y su propio harina. Otras especies, como esta grulla coronada cuelligris, no parecen molestar a los desconfiados señores de la sabana. El plumaje de la hembra de avestruz es de color pardo y gris. El macho permanece siempre cerca, temeroso de que algún intruso intente apoderarse de su harén. En los bosquecillos claros encontramos algunas de las plantas típicas de África Oriental. La acacia de Planolobium crece por todas partes. Cada una de sus ramas produce un par de espinas largas y rectas que dificultan alcanzar sus hojas. Así es. Así es. Así es. Los enormes cantos rodados que afloran en la sabana tienen su propia flora. en este pal orientedesto. El gran suerte es un par de espinas y la campanita. Y la campanita con la funda está en el alcance. Ahora al conflicto viene la mezcla. La quigelia africana crece por toda la región del Serengeti. Estos imponentes árboles son célebres por los característicos frutos venenosos que cuelgan de sus ramas. El suelo volcánico del cráter del Gorongoro no tiene mucho que ofrecer a los árboles. El lago Magali está situado en medio de una enorme pradera, ideal para los grandes rebaños de herbívoros. La acacia, el árbol más emblemático de la sabana, crece por doquier en las planicies del Serengeti. En la sabana existen 28 especies de acacia. El animal más grande del mundo también tiene aquí su hogar y su historia. La jirafa es un auténtico fenómeno por sí misma, majestuosa e inconfundible. Una jirafa adulta puede medir 6 metros de altura y los machos pesan más de una tonela. Sorprendentemente, sus 2 metros de cuello representan más de la mitad de su columna vertebral. Cuanto más largo sea su cuello, más rico en proteínas será su alimento. Como se alimentan de la copa de los árboles, las jirafas necesitan bastante menos comida que otros animales del mismo tamaño. 35 kilos de hojas al día son suficientes para que una jirafa sea feliz. Sus largas lenguas y duros labios están especialmente adaptados para arrancar las espinas que mastican durante todo el día. Incluso la acacia se encuentra en su menú. En su cabeza tiene unas pequeñas protuberancias en forma de cuernos que funcionan como un termostato natural para controlar el calor y también como arma en los combates entre los machos. Al igual que las cebras, las manchas oscuras de la piel de cada jirafa forman un dibujo único. Ese dibujo ayuda al animal a confundirse con los tonos oscuros de la sabana. A pesar de ello, resulta difícil no ver a este rascacielos cuando atraviesa la sabana bajo un sol de justicia. En las grandes planicias del Serengeti, vive una población de más de 16.000 búfalos africanos. Después del búfalo americano, este animal de 500 kilos es el segundo miembro más grande de la familia de los bovinos. Los búfalos africanos viven y migran en grandes manadas a través del Serengeti. Y al igual que el bisonte de la pradera americana, el búfalo africano también recorría todo su continente nativo. Tanto los machos como las hembras exhiben grandes cuernos curvados que usan como un arma letal contra sus enemigos. La manada se mueve unida y protege a sus becerros de los depredadores. Su eficiente aparato digestivo es la razón por la que podrían sobrevivir prácticamente en cualquier lugar de este continente. Su sofisticado estómago les permite ingerir una enorme variedad de plantas. Eso no significa que los búfalos no tengan sus preferencias. Les gusta más la hierba y necesitan beber a diario. Como las estaciones vienen y van, a veces los búfalos deben recorrer largas distancias en busca de agua. El otro factor clave de su éxito es su enorme tamaño. Aparte del hombre, prácticamente ningún depredador es capaz de matar a un búfalo adulto. Sus amenazantes cuernos y la habilidad del búfalo para defender su territorio hacen que los depredadores se lo piensen dos veces antes de atacarlos. Los picabueyes se pasan la vida viajando a lomos de los búfalos. Estas aves se alimentan de garrafatas, insectos e incluso de tejido muerto de la piel de sus enormes anfitriones. Estas aves se alimentan de garrafatas. El sol se encuentra en su cénit y la temperatura se dispara, pero eso no parece molestar a estos papiones oliva que comen en mitad de la sabana. Su secreto es que devoran casi todo lo que encuentran. Y buscan durante todo el día, a todos los niveles, desde el nivel del suelo a la copa de los árboles. No es de extrañar que nos los encontremos por toda África ecuatorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Los babuinos oliva viven en grandes grupos y tienen intrincadas reglas sociales. La mayoría son hembras que son acosadas constantemente por los machos. El acicalamiento social ayuda a crear y fortalecer los vínculos e incluso fomenta la amistad entre miembros de la familia y adultos que no pertenecen a ella. ¡Gracias! 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 Cuando la hierba escasea y es poco nutritiva, los babuinos recolectan insectos, flores, semillas e incluso cazan roedores u otros pequeños mamíferos. Los machos y las hembras dominantes consiguen los mejores lugares para buscar comida y sus crías heredarán su prestigio dentro del grupo. El cercopiteco verde, un primate más pequeño, también se afana buscando comida. Pero su almuerzo es muy exiguo hasta el momento. El facóquero excava todo el día en busca de tubérculos, raíz de la tierra y de la tierra. Los jabalís viven en clanes con sus crías durante dos años, después cada macho sigue su camino. ¡Gracias! En el serengeti y en tarangire también crecen los baobabs. Estos árboles pueden almacenar hasta 100.000 litros de agua en su tronco. Así pueden superar los secos veranos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los cocodrilos acechan en los ríos Mara y Grumeti y también en las grandes charcas del serengeti. Camuflado y armado de paciencia, un cocodrilo adulto puede matar fácilmente a un ñu o devorar una cebra. El lagarto monitor, o varano del milo, con sus dos metros de largo, es una amenaza para los pequeños cocodrilos cuando eclosionan. Su otro manjar favorito son sus huevos. El lagarto muanza a gama, cabeza plana, toma baños de sol para calentar su cuerpo. El macho presume de colores brillantes, mientras que la hembra es de color pardo. Los movimientos de cabeza y las flexiones del macho son movimientos muy importantes en la sociedad de los lagartos. Las flexiones delante de la hembra pueden servirle al macho para aparearse, pero también sirven como aviso a otros machos para echarlos de su territorio. Los rebaños más densos de todo el serengeti, así como algunos de los animales más grandes del reino animal, vienen aquí atraídos por su espacio interminable y las nutritivas plantas que se pueden encontrar. El secretario es una de las aves rapaces más grandes y altas de la tierra. El secretario recorre la sabana con pasos largos y solemnes, mientras busca serpientes y lagartos en el suelo. Una imagen poco frecuente, el más grande de los pequeños felinos africanos. Un caracal sale de caza como cada día. Solitario y cauteloso, el caracal caza cualquier cosa que pese menos de 5 o 6 kilos, ratones, pájaros, damanes e incluso pequeños antínopes. Los damanes de las rocas conocen demasiado bien las habilidades del caracal. Este es un centinela de guardia que alertará al resto del grupo si hay algún peligro a la vista. Decenas de miles de flamencos enanos llenan los lagos del Valle del Riff. La época de nidificación está a punto de empezar. El Serengeti aguarda la anhelada lluvia que transformará la dorada sabana en un exuberante y verde océano de hierba. Las cenizas volcánicas que cubrieron estas llanuras hace millones de años fueron esenciales en la evolución de la sabana. Arrastradas por el agua, los minerales volcánicos mantienen el agua en las capas superficiales del suelo, creando unas condiciones idóneas para una nutritiva y densa pradera. Arrastradas por el agua, los minerales volcánicos mantienen el agua en las capas superficiales del agua. Arrastradas por el agua, los minerales volcánicos mantienen el agua en las capas superficiales del agua. Arrastradas por el agua. Gracias.